Bueno, lo habíamos anticipado, estamos con Claudia Gauri, delegada del Banco Provincia, y con Daniel Laza, quien es jubilado justamente de esta entidad. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarnos. Bueno, se cumple un año de la promulgación de la ley 15.008, que ahora Claudia nos va a explicar bien de qué se trata. Bueno, el 19 de diciembre del año pasado, de manera así de un día para el otro, nos enteramos de que iban a cambiar las condiciones de jubilación de los empleados del Banco Provincia, para los que no lo saben, nosotros tenemos una caja propia. Un régimen especial como los docentes, podría decir. Exactamente, un régimen especial, especial no porque sea mejor, sino porque aportan muchísimo más porcentaje que el común de los trabajadores, que generalmente es un 11%. Habemos trabajadores que pasamos por diferentes etapas de aporte, como es el 21, el 19 y hoy el 14. Imagínense que inclusive hoy seguimos aportando el 14%. Eso hace que los trabajadores bancarios se jubilaban. ¿A qué edad los hombres y a qué edad las mujeres? Bueno, los trabajadores del Banco Provincia hace años que se jubilaban todos a la misma edad, que esa fue por lo cual nosotros tuvimos que salir a desmentir un montón de información, sobre todo que venía del Ejecutivo Provincial. Hace años que nos jubilamos a los 60 años de edad como mínimo y 35 años de aporte como mínimo. Esa cosa de que el empleado del Banco Provincia se jubilaba cuando tenía 50 años, pasó hace muchísimos años, y yo lo recuerdo que tengo 20 años en el banco, o sea, no es que no pasó, pero hace muchos años que no pasa, así que nuestras condiciones ya eran casi igual que a la mayoría de los jubilados. Lo que pasó con esta ley es, los 35 años siguen como estaban, pero nos agrega 5 años más de jubilación. Como dijimos aquella vez, las mujeres del Banco Provincia vamos a ser las únicas mujeres del país, que nos vamos a tener que jubilar a los 65 años, cuando cualquier sistema previsional la mujer se jubila a los 60. Bueno, y el tema más grave que nos tiene a todos muy preocupados es que en un artículo de esa ley dice que el déficit que tiene la caja de jubilación del Banco de la Provincia de Buenos Aires lo tiene que soportar el mismo Banco de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros con respecto... ¿Tiene un déficit muy alto? Tiene un déficit muy alto. ¿Debido a qué? A que hay 16.000 jubilados y 10.000 más o menos activos. Sí, 10.000 activos. O sea, que hay menos aportes de la cantidad de jubilados. Como pasa en la mayoría de las cajas, tanto nacionales como provinciales. ¿Ustedes qué están pidiendo? No nos queda mucho tiempo, así que tratemos de comprimir. Nosotros hicimos una presentación en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, lo que estamos esperando es que se expidan, recorrimos todo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, visitamos los consejos deliberantes. ¿Quién tendría que poner este faltante a criterio de ustedes? La Provincia de Buenos Aires, como dice la Constitución Provincial, solidariamente la Nación, como lo hace con el resto de las provincias. Que acá no se trata de quién pone y quién no pone. Esto para que se entienda fácil. Eso es lo mismo que el día de mañana vos te jubiles y porque el ANSES sea deficitario, el dueño del ECO tenga que poner el déficit que le falta para tu jubilación. Digo, no tiene mucho más tiempo de vida comercial. Con el banco pasa lo mismo. Entonces se trata de eso, de mantener nuestra fuente de trabajo que está en riesgo y de que se hagan las cosas acorde a la Constitución. Bien. Daniel, vos estás como jubilado. Esto ya está presentado en la justicia. Sí, ya está. La ley se sancionó justamente hace un año y, bueno, una de las preocupaciones que tenemos máxima nosotros los jubilados es una de ellas, es la que expresó Claudia, que está relacionada al financiamiento de la caja. Y otro de los problemas que realmente nos preocupan es el hecho de que nosotros aportamos a la caja el 10,82% y también tributamos impuestos a las ganancias, ¿no es cierto? Y eso, digamos, también nos preocupa el hecho de que los aumentos, nosotros los veníamos, venían ligados a los aumentos de los bancarios. Y con esta nueva ley nosotros quedamos, entre comillas, relegados y atados al, digamos, a la normativa que tienen los jubilados del ANSES, es decir, los aumentos trimestrales. Que, bueno, como todos sabemos, el gremio bancario siempre se ha caracterizado por, digamos, por tener unas paritarias importantes en detrimento, lamentablemente, de lo que está ocurriendo con lo que es relacionado a lo previsional y con la fórmula que en este momento el gobierno lleva a la práctica con los jubilados en general, que claramente nos perjudica. Bien. Chicos, esto ya está hecha la presentación. Ya está hecha la presentación. Ahora, bueno, la justicia tarda, siempre es lenta, habrá que esperar cuál es el fallo y ahí los tendremos aquí para que nos cuenten cómo va a suceder. Seguramente así va a ser. Nosotros vamos a seguir reclamando, como siempre decimos, de manera pacífica, pero no por eso contundente. Contundente, y hoy en toda la provincia de Buenos Aires los empleados estamos atendiendo con esta cinta negra. ¿Qué significa esa cinta negra? Queremos enterrar la ley 15.008. Perfecto. Y venir dentro de poco tiempo con una cinta verde Banco Provincia y decir que ganamos la pelea. Un saludo a todos. Chicos, muchas gracias por el ESPA. Estuvimos hablando con Claudia Gauris y Daniel Laza, bueno, delegada y jubilados respectivamente, para hablar acerca de la problemática del Banco Provincia. De todos los empleados y también jubilados.